Registro de proyectos para la postulación. Escribe el usuario y contraseña. Haz clic en el botón Identificarse y entra en la opción Sistema de postulación. Luego, elige la opción Teatro del barrio. En la sección Registros de proyectos para la postulación, debes completar la información directamente en el sistema. Primero, escribe el nombre de tu proyecto o proceso. Haz clic en Guardar el proyecto. Podrás ver que ya se guardó en el listado que se desplegará en la parte inferior de la pantalla. Ahora da clic en la opción Proyecto guardado para subir documentación, para ingresar al registro la información de tu proceso o proyecto. Una vez que te encuentres en la pantalla de Registro de información del proyecto, debes ingresar la información de tu proceso o proyecto completando el formulario. Seleccionando las opciones del menú Plegables y llenando los campos de texto que presenta el sistema. Si tienes alguna duda sobre qué información debes ingresar en alguno de los campos, acerque el cursor del mouse a los signos de interrogación y estos te darán una breve descripción. Elige el ámbito de fomento al que pertenece tu proceso o proyecto. Si tu proceso o proyecto es multidisciplinario, selecciona un ámbito de fomento secundario. Selecciona el ámbito de fomento secundario. En el siguiente campo, describe detalladamente el objetivo general del proceso o proyecto y continúe ingresando el resultado esperado del proyecto o proceso. Escribe en números la cantidad de beneficiarios indirectos estimados, que son las personas que participan en la ejecución del proyecto o proceso y luego la población objetiva estimada. A continuación, debes ingresar la descripción del proyecto o proceso y su incidencia en el área de influencia. Recuerda ser muy específico y minucioso. En la siguiente sección, área de influencia donde se ejecutará el proyecto o proceso, debes elegir las opciones de provincia, ciudad y parroquia. Ingresa el nombre del barrio o comunidad. Luego, debes seleccionar la fecha de inicio del proceso o proyecto y la fecha de fin. Recuerda que el plazo máximo para la ejecución de tu proceso o proyecto es de un año. Podrás ver el cálculo automático del número de días. A continuación, deberás ingresar la información del socio implementador. Ingresa el número de RUC y luego presione el botón azul para que el sistema genere los datos de forma automática. Recuerda que la participación de un socio implementador es mandatoria. Continúa con la información sobre sostenibilidad del proyecto o proceso. Debes indicar si tu proyecto o proceso es sostenible y luego describir cuáles son las principales problemáticas de tu comunidad. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso o proyecto en el territorio? Luego describe cuál es o será la participación de la comunidad. Y a continuación, selecciona una opción para señalar. ¿Cuál ha sido la principal limitación del proceso? Y presiona el botón azul para guardar los datos del proyecto. Si necesitas hacer correcciones de la información ingresada, deberás corregir los campos donde se presentaron los errores y deberás hacer clic en Actualización de datos del proyecto. Para continuar, en la parte superior de la pantalla selecciona la opción Registro de Objetivos y Actividades del Proyecto o Proceso. Para mayor información, comunicarse al correo electrónico teatrodelbarrio.gov.es o al número 02-3931-250 ext. 3000. Gracias. 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 Gracias.